Estamos con el Dr. Carlos Caro, abogado penalista, para analizar justamente la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Dr. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. ¿Qué tal, Omar? Gracias por la invitación. Y bueno, usted ha escuchado al abogado de la ex-premier Betsy Chávez sostener que mucha de la información que ha sostenido la Corte Suprema es falsa o mal interpretada y que es injusto la decisión que se está tomando. Desde su punto de vista, ¿cuán sólida es la decisión que ha tomado justamente el colegiado que preside el juez César San Martín? Yo creo que la decisión de la sala era predecible por lo siguiente. Acá lo que tenemos es un caso de rebelión, ya está en construcción, en discusión si fue tentativa o estuvo consumado, pero prácticamente no ha habido discusión de parte de la defensa en relación al hecho central. La señora Betsy Chávez participó o no en el intento de golpe, pareciera que la respuesta es sí, por todas las pruebas que ha copiado el Ministerio Público. Y la Corte Suprema y la mayoría de los tribunales, cuando analizan la prisión preventiva, le pone mucho acento, en los casos de gravedad, a la parte 1 o al requisito número 1 para una prisión preventiva. Que efectivamente se haya cometido el delito. Exactamente, que es lo que la ley llama graves y fundados elementos de comisión y que la abogada prácticamente no ha discutido. Toda la parte relativa al peligro de fuga o la parte relativa al peligro, entorpecimiento, relación de la justicia, es algo bastante más relativo, porque la gramática permite construir en un sentido u otro, una prueba la podemos leer en un sentido u otro, y evidentemente a igualdad de casos no siempre hay igualdad de resoluciones. Este es un caso en el cual podría la Sala Suprema haberle o no dado la prisión preventiva, interpretando los elementos de convicción respecto a lo que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la acción de la justicia, considerando que ya no está en el poder. Pero es interesante, porque cuando uno lee la resolución de la Corte Suprema, entiendo que coinciden en muchos puntos con la primera instancia, con la Sala del Juez Juan Carlos Checle, que es el que vio este caso en una instancia anterior, porque el Juez Checle también señalaba que había altos elementos de convicción que acreditaban que se había podido cometer el delito de rebelión o conspiración. Sin embargo, el Juez Checle no le da la prisión preventiva y sí lo hace la Sala del Juez San Martín. Sí, yo creo que es más o menos una respuesta para equiparar la situación con el propio señor Castillo. Si nosotros nos vamos al 7 de diciembre y vemos la foto ese día, aparece Castillo, la señora Bessy Chávez y el señor Aníbal Torre Vázquez, a quien no le han puesto prisión preventiva, pese a que se la pidieron básicamente por un tema de edad. Entonces, por el tema de edad es que él no ha tenido la prisión preventiva principalmente, pero en el caso de la señora Bessy Chávez esa no es la situación. Ella ha sido, por decirlo de alguna manera, la segunda al mando de lo que ha sido la organización, de lo que fue esta tentativa de golpe de estado. Claro, y directamente era la responsable política, era la presidenta del Consejo de Ministros. Y claro, ahí podemos entrar a los detalles. Se revelaron los videos de ese día en Palacio de Gobierno y se le ve claramente cómo ella estaba coordinando todo el proceso previo a lo que iba a ser el anuncio de golpe de estado de Pedro Castillo. Por supuesto, ha sido el brazo derecho junto con Aníbal Torre Vázquez en lo que ha sido esta organización del golpe de estado. De modo que yo creo que lo que la Corte Suprema ha dado es una respuesta a eso, principalmente. Porque el tema del peligro de fuga siempre es un tema ambivalente. Evidentemente se ha presentado documentación falsa, como ha señalado la Fiscalía, eso sí es grave y eso sí es un indicio grave de lo que puede significar la perturbación de la actividad aprobatoria. El imputado puede borrar silencio, puede incluso hasta mentirse en consecuencias legales, pero presentar documentación falsa y es algo de otro calibre según el sistema porque no es algo que esté garantizado por la Constitución. Eso es interesante porque efectivamente lo que señala el Ministerio Público es que la defensa de Betsy Chávez presentó una serie de documentos que no acreditan necesariamente el arraigo laboral, es decir, incluso había un... Supuestamente ella trabajaba para una empresa que cuando se va a verificar dónde queda es un grifo, donde no hay absolutamente nada. O el arraigo incluso domiciliario, pero que la casa de su abuelito no está en registros públicos. Entiendo que la defensa ha tratado de dar ciertos argumentos al respecto. Sí, lo que pasa es que muchas veces, y esto es un tema ya no solo el caso de Betsy Chávez, sino en general, como hay tan poco tiempo para preparar la defensa, los abogados acopian información última hora, no siempre la filtra, no siempre la verifican. Muchas veces trabajan con los documentos que trae el cliente y no siempre pueden ellos ser garantes de la veracidad o no de la información que presentan. Lo cual está mal, pero evidentemente es algo que se puede revisar de una apelación como lo que ha sucedido acá con el resultado que ya se conoce. Es decir, esta documentación presentada por la defensa de Betsy Chávez para tratar de demostrar el arraigo laboral y domiciliario es lo que también le ha jugado en contra. La Corte Suprema ha dicho, oye, esto no verifica nada, tú me estás presentando documentos que no tienen sentido. Claro, el solo hecho de presentar un documento falso, si es verdad lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía dice, por ejemplo, que presentó como prueba del arraigo, arraigo de calidad, la constancia de que era propietaria de un bien inmueble. Así es. Y sucede que no era así. Eso, por ejemplo, de ser cierto y estar confirmado, es algo gravísimo desde el punto de vista del sistema, porque significa que se está tratando de obtener un resultado fraudulento. Y el razonamiento es muy sencillo. Si tú me puedes presentar documentación falsa, ¿qué mejor prueba puede haber del peligro de entorpecimiento de la acción de la justicia? Ya no de fuga, sino peligro de entorpecer la acción procesal. O el otro punto. La actividad investigativa. Ella dijo que tenía un estudio jurídico donde se daba, entendemos, asesoría, pero luego la Fiscalía, entiendo, ha demostrado ante la Corte Suprema que ese estudio jurídico no tiene los permisos administrativos correspondientes, por tanto no puede operar. Claro, con lo cual ahí de pronto si ejercía la actividad jurídica, defensa legal, asesoría, mejor valía que presente, por ejemplo, recibo de cuarta categoría de cita a un estudio jurídico cuando no lo tengo. Una persona como persona natural puede ejercer un negocio sin necesidad de tener una persona jurídica. Todo es un tema de cómo se presenta la información. Información mal presentada, información fraudulenta, información falsa, es algo que evidentemente juega en contra, más allá de todo lo que ya se ha discutido a propósito del debate con el abogado. ¿Quién está más involucrado en esta investigación por rebelión y conspiración? ¿Betsy Chávez o Aníbal Torres? Desde mi punto de vista están ahí a la par. Y yo creo que en el caso del señor Aníbal Torres Vázquez, que tenía un conocimiento muy preciso de lo que iba a pasar, y un elemento que el Ministerio Público puso a relieve en su momento es la propia conducta del señor Aníbal Torres Vázquez, que estuvo acompañando al señor Castillo. Claro, hasta el final. Todo el día prácticamente como diciendo, mejor te acompaño porque no voy a hacer que hables de mí. Cuando al final ya acaba como imputado y evidentemente se tienen que partir las defensas y el señor Torres Vázquez pasa a la condición de imputado. Pero yo creo que estaban al mismo nivel, Castillo y al mismo nivel como brazo derecho el señor Torres Vázquez sin la señora deshichada. Ahora, en el caso de Aníbal Torres, ¿la Fiscalía apela también ante la Corte Suprema? La Fiscalía también hizo la apelación correspondiente. Y esto es algo que ha sido confirmado también por la Corte Suprema en su momento. Es decir, para la Corte Suprema, el hecho de que Aníbal Torres lleve este proceso en libertad es lo correcto dada su avanzada edad. Sí, el tema de la edad es un tema fundamental porque claramente debilita la posibilidad, sobre todo la fuga, que es lo que puede estar aquí en juego para una persona que enfrenta cargos donde las penas son elevadísimas. Ahora, doctor, el tema de la versión que nos da el abogado, porque muchos no conocíamos este detalle, que según los testigos que citan, personal de la PSM, cámaras de videovigilancia, incluso el GPS del vehículo, la idea que tiene la Fiscalía es que Betsy Chávez también intentó asilarse en la Embajada de México, pero luego por asesoría, según el relato, luego de entender o darse cuenta de que Pedro Castillo ya había sido detenido por la policía, decide acudir o ir a su oficina en el Congreso de la República. El abogado dice que esta versión no es cierta, que la Fiscalía está dando una mala interpretación de los hechos, pero ¿tiene sustento dado lo que hemos conocido? A ver, hay que entender que la prueba técnica de geolocalización es una prueba válida dentro del procedimiento penal. Se utiliza muchísimo, sobre todo en los casos de corrupción, y en un caso como este, donde se quiere probar el peligro de fuga, probar que alguien ha seguido una ruta con un vehículo es algo que puede arrojar un indicio. Ese indicio tiene que ser contextualizado. Es decir, como dato suelto al aire, al viento, seguramente nos dice poco, pero como dato de fondo, en el sentido que el propio señor Castillo intentó asislarse, de que él fue detenido en esa ruta. Y si es que hay el dato de que ella ha tomado un rumbo parecido hacia San Isidro, cuadra 6 de la Avenida Basadre, que es donde está la Embajada de México, evidentemente es un indicio, un indicio. No algo determinante, pero es un indicio de lo que puede haber significado el intento de fuga que tenía como punto de partida buscar un asilo. Ahora, en cuanto a la pena, doctor, que es importante en este caso, porque estamos hablando de una gran diferencia. Tanto a Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betsy Chávez, incluso Willy Huerta y Roberto Sánchez, se les investiga por rebelión y por conspiración. Sin embargo, en ambos casos las penas son sumamente distintas. Claro, en el caso de rebelión, la pena puede llegar a 20 años. En el caso de conspiración, la pena puede llegar a 10. La alternativa que usa el Ministerio Público es permitida en esa etapa de investigación preparatoria, porque finalmente el delito específicamente aplicable al caso se puede terminar ya en la etapa de acusación, si es que se llegara a esa etapa que seguramente se llegará. Pero esta diferencia de penas es algo que va a emanar, o dilucidarse, mejor dicho, ya de la propia actividad probatoria. En buena cuenta, la discusión es, ¿esto fue una tentativa de golpe? ¿Podríamos llamarlo así conspiración? ¿O esto fue ya un golpe consumado? Es el debate que hoy por hoy se dice, cuando incluso los defensores de Castillo quieren señalar, no, 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 no te hablan del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado. Entonces, claro, ¿esa discusión dónde se va a zanjar? Si nosotros somos técnicos, la tentativa de rebelión ya implica la ejecución del delito. Es decir, ya estaríamos dentro de los márgenes del propio delito de rebelión y eso implicaría emprender todos los actos conducentes a desconocer la forma de gobierno, a anular los demás poderes que en este caso era el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, es decir, copar el sistema. Desde mi punto de vista, eso se ha realizado. Es más que la conspiración. La conspiración es simplemente juntarnos, asociarnos para planear lo que vamos a hacer mañana. Claro, no revisarlo. Solo, oye, Aníbal, Betsy, vamos a hacer esto mañana, ya saben cómo es la situación. De ahí la vieja frase, la conspiración nunca prospera, porque si prosperara no sería conspiración. Claro. Si ya se ha ejecutado, ya no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de tentativa. Doctor, en el momento que el expresidente Pedro Castillo decide llamar a una reportera y a un camarógrafo del Canal del Estado, Cintia Malpartida, el camarógrafo que estuvo en ese momento, que dejaron prendida la cámara, y vimos que no estaba ni drogado, ni amenazado con una pistola, ni mucho menos. Pero bueno, una vez que él decide anunciar que quería convertirse en un autócrata, cerrar el Congreso, intervenir en las instituciones del sistema de justicia, desde su punto de vista técnico o legal, él ya está cometiendo un golpe de Estado. Así es. Eso es mucho más que conspiración. Eso ya implica la ejecución del delito de rebelión. No es por las palabras. Hay una discusión entre los penalistas sobre cometer delito con palabras, como la difamación. Esto es más que eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la palabra del presidente de la República, del jefe de Estado, del funcionario número uno, con el mayor poder dentro del sistema, con órdenes y poder de mando sobre la policía, las fuerzas armadas, y órdenes que efectivamente dio, porque llamó al ministro del interior a pedir de que se pueda apresar o intervenir a la fiscal de la nación. Se cierra el Congreso, cosa que no se ejecutó, pero digamos, ejerció un poder como presidente de la República, encaminado a anular los demás poderes del Estado y copar los centros. Claro, él dio las órdenes, si lo queremos ver de alguna manera, él apretó el gatillo, pero felizmente las balas no tenían carga o no funcionaron, se fueron para otro lado, porque las instituciones respondieron, sobre todo la policía y el ejército, que son las que de alguna manera podían haber materializado este golpe de Estado. Sí, es muy lejos, no es como lo de Locumba, como lo de Locumba, lo que intentó hacer el expresidente Humala o luego Antáguro Humala ya en el año 2005, que son actos, digamos, de rebelión. El primero fue objeto de una amnistía, recordemos el caso de Humala contra Fujimori, el abogado fue Bayer Riestra, tramitó una amnistía que se obtuvo a nivel del Congreso, pero en el caso de Antáguro, no, estábamos hablando de un gobierno democrático, nadie se lo perdonó y fue condenado por el delito de rebelión. Tremendo. Entonces, tranquilamente, doctor, se podría, entiendo que la Fiscalía había pedido para Betsy Chávez 23 años y 4 meses, ¿ah? Sí, porque estamos hablando no solamente de la conspiración, sino ya de la propia ejecución y organización criminal. ¿Y cuánto podría haber, dado que tenemos testimonios, tenemos videos, tenemos que no son muchos implicados en realidad en este caso, ¿cuánto podría tardar todo este proceso? Es un proceso simple, porque los hechos son de pocas horas. Yo diría que la Fiscalía tiene el caso ya bien construido y es probable que en los próximos meses, tal vez antes del fin de año, si la Fiscalía hace su trabajo con rapidez, emita ya una acusación y el tema vaya a juicio ya si el otro año, luego las etapas de control. Y a Pedro Castillo, dado que estamos hablando de un delito que necesariamente necesita más de una persona, ¿a Pedro Castillo le conviene declarar, le conviene revelar la información? Porque al día de hoy tenemos, me parece, lo sacaba el diario El Comercio, hasta nueve versiones de qué ocurrió ese 7 de diciembre y por qué Pedro Castillo hizo lo que hizo. Pero al expresidente le conviene decir la verdad quién lo motivó, quién le escribió el discurso, cuál fue el rol de Betsy Chávez, cuál fue el rol de Aníbal Torres. ¿Le conviene decir todas las cosas o si dice todas las cosas ya estaría, digamos, incriminándose en que efectivamente estamos hablando de una rebelión? ¿Cómo depende de su estrategia de defensa? Él está en la estrategia de la negación y evidentemente con el discurso político de la victimización, persecución política, etc. Pero si él cambiara de estrategia, que es lo primero que tendría que hacer, tendría que hacer un análisis sobre el riesgo penal. Y el riesgo penal, creo que cualquier penalista serio le diría es de una condera a una penalta. Si él la quiere reducir hasta el mínimo posible, tendría que trabajar en una suerte de terminación anticipada. Él no puede acogerse a una colaboración eficaz ni a una confesión sincera, pero sí puede acogerse una reducción hasta un sexto de la pena, por ejemplo, por una terminación anticipada. Podría, para decirlo en términos coloquiales, reducir litigación, decirle, mira, fiscalía, ¿qué te falta para cerrar tu caso? te voy a ayudar, pero beneficiamme con una pena mucho más baja dentro de lo posible. Si el margen de pena, por ejemplo, de rebelión es de 10 a 20, pídeme 10. Yo te ayudo con la información. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, el doctor Carlos.